El manatí es un mamífero acuático de gran tamaño que habita en las aguas de los grandes ríos y lagunas. El cuerpo del manatí es grueso y más o menos cilíndrico, en vez de patas delanteras posee aletas y atrás tiene una aleta gruesa que le permite moverse en el agua. Tiene pelos cortos como cerdas duras sobre una piel grisácea, los cuales sirven como sensores y amuntos de sonido. Al nacer un manatí puede pesar entre 24 a 40 kilos y en la etapa adulta pueden llegar a pesar mil kilos y medir entre 3 y 4 metros aproximadamente. Cuando es pequeño el manatí se alimenta de la leche de su madre, una de las características principales de los mamíferos, y a medida que va creciendo cambia la leche por una gran variedad de plantas acuáticas y semiacuáticas, lo que hace que sea completamente herbívoro. El manatí consume lechuga, buchón, algas, pasto marino y otras plantas presentes en la orilla y fondo de las ciénagas y ríos.